El Ministerio de Economía premió a 300 microempresarios de Santiago, ganadores del Capital Semilla 2011, que en esta ocasión benefició a 119 personas con financiamiento para empresas y a 180 en la categoría de emprendedores. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente Sebastián Piñera, quien recalcó que este beneficio, que en total entregó 10 mil millones de pesos, ayuda principalmente a la clase media. El Ministro de Economía resaltó las cualidades de estos emprendedores. Ojalá que en este grupo de pequeños emprendedores que hoy están aquí en La Moneda, las futuras generaciones puedan ver que alguno de ustedes se convirtió en un gran empresario en Chile, que generó empleo, generó trabajo, generó riqueza, pero lo más importante generó esa capacidad de soñar que tenemos cada uno de los que estamos aquí. Y todo esto en medio de la crisis, así es que obviamente absolutamente lo hable. Muchas felicitaciones a todos aquellos emprendedores que obtuvieron este dinero, que les va a servir además para emprender no solamente este, sino que quizás futuros y muchos negocios, ojalá. Bien, Mónica, muchas gracias. Nos vemos. Mañana nos vemos. Chao. Sí, pues.